El camino de los sueños Por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas Y en su afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega Por un beso que no llega O un amor que lo engañó Vacía de amar y de sufrir Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón querido Si yo pudiera como ayer Querer sin poder sentir Es posible que a tus ojos que me gritan Su cariño los cerrará con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos los perversos Son los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Y olvidar aquel que ayer lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Para llorar Su propia muerte Juro como sos Habría salvado mi esperanza Con tu amor Uno está tan solo en su dolor Uno está tan ciego en su penar Pero un frío cruel que es peor Que el odio punto muerto de las almas Tumba horrendas Tumba horrenda de mi amor Maldijo para siempre Y me robó Toda ilusión Si yo tuviera el corazón El corazón querido Que yo olvidar aquel que ayer lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Tu amor Toda ilusión 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 Gracias.